Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. ¿Por qué un nuevo brote en China está activando las alarmas en todo el mundo? El 7 de mayo en la provincia nororiental de Jilin, en la frontera con Rusia y Corea del Norte, se descubrió un nuevo brote de la nueva enfermedad en China. Y hasta hace tan solo unas horas este nuevo brote ya se había extendido al menos en 46 personas, todas ellas vinculadas entre sí. Actualmente las autoridades de China no han identificado al paciente cero, pero los sospechosos incluyen una mujer que puede haber estado en contacto con una o más personas de Rusia. Y es que tristemente actualmente en Rusia, la situación con la nueva enfermedad está saliéndose de control. Ahora bien, el problema con este nuevo brote es que parece que en él la nueva enfermedad se manifiesta de manera distinta. Sí, este nuevo brote es bastante diferente en comparación con lo que sucedía en Wuhan, lo que sugiere que la enfermedad puede estar cambiando en formas desconocidas. Y es que en este nuevo brote, la enfermedad tarda más en incubarse, presenta síntomas un tanto diferentes y afecta hasta de manera distinta a los órganos internos. Además, los pacientes también necesitan más tiempo para poder recuperarse. Y es que los pacientes de este nuevo brote, por ejemplo, desde que se contagian hasta que presenten los síntomas de la nueva enfermedad, tardan más tiempo. Es por eso que esto provoca que a las autoridades les cueste mucho más trabajo detectar los casos de este nuevo brote. Ya que te repito, los síntomas tardan más en mostrarse. Además, como ya te comenté, los enfermos de este nuevo brote tienen síntomas ligeramente distintos a los que presentaban los de Wuhan. No hay tanta fiebre, pero sí un fuerte dolor de garganta y malestar general. También los efectos sobre los órganos internos son diferentes. Los enfermos en Wuhan sufrían daños en los riñones, los intestinos y el corazón, además de los pulmones. Y los pacientes de este nuevo brote muestran mayor daño en los pulmones, pero casi nada en el resto de los órganos. La única buena noticia es que la virulencia de la enfermedad en los nuevos brotes parece ser más reducida. Es así que un porcentaje menor de pacientes alcanza un estado crítico. Pero ahí viene otro problema, ya que aunque tal vez la enfermedad no pegue tan fuerte, pero la gente tarda más en recuperarse. Es por lo anterior que en estas zonas, el gobierno de China haya puesto nuevas medidas de aislamiento. En una región donde hay más de 100 millones de personas. Eso sí, hay que ser claros. Los científicos aún no pueden determinar totalmente si la enfermedad está cambiando de manera significativa. Y es que tal vez las diferencias entre el primero y este nuevo brote, es que los médicos chinos se están observando con más cuidado. Además son más rigurosos con los pacientes, y lo revisan desde una etapa mucho más temprana. Y es que en el primer brote que se dio en la ciudad de Wuhan, los médicos e investigadores no podían trabajar también, ya que se habían desbordado los casos, y solo trataban a los pacientes más graves. Pero ahora los médicos de China, en este nuevo brote, están más preparados, con más tiempo, y atienden a todos. Aún así, esta nueva información genera preocupación a nivel internacional, ya que si la enfermedad se ha modificado, los esfuerzos para encontrar un tratamiento y una vacuna se vuelven más complicados. Eso sí, actualmente China quiere demostrar que está trabajando, y que realmente está haciendo absolutamente todo lo que está en sus manos, para erradicar la enfermedad, inclusive el nuevo brote. Es por eso que aunque es muy pequeño, ya que te repito, ya que hasta el momento tan solo se han encontrado 46 personas enfermas, el gobierno chino, aún así, está tomando el brote con la misma seriedad. Incluso ya tiene calculado el gobierno de China, convertidos estadios en hospitales en tan solo 24 horas, en esa zona, si se llegara a necesitar. Y es que te repito, el gobierno de China está ansioso por mostrar estabilidad, y quedar bien ante los ojos del mundo. Es así que te resumo. Hay un nuevo brote en China, en una zona pegada entre Rusia y Corea del Norte. En Rusia actualmente la situación está a punto de salirse de control. Y este nuevo brote en China se está comportando parece de manera diferente que el primer brote. Esos síntomas son un poco diferentes, el tiempo de recuperación parece ser más prolongado, pero lo bueno es que hay menos casos críticos. Pero que quede claro, no está todavía confirmado que la nueva enfermedad haya cambiado. Pero aún así la situación preocupa al mundo. Ahora que ya conoces todo esto, dime tú qué piensas. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. No, 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 no